hola amigos de youtube buenos días cómo están aquí grabando con el celular de mi madre sé que había tardado en hacer vídeo no había hecho he estado un poco mal de salud me dieron una medicina que me tumbó totalmente por lo de mi mano ahorita está así está tapadita porque me da pena enseñarla está un poco mal físicamente y se ve horroroso pero estamos aquí seguimos aquí en puebla este ahorita estoy estrenando cuarto no estábamos estábamos muy lejos del hospital nos mudamos gracias a dios mi esposo rentó un pequeño cuarto aquí y está muy bien las instalaciones porque son nuevas y este es mi pequeño cuartito pues aquí está el espejo no como que el tocador pero es eso así que una mesa de servicios múltiples porque no hay otra aquí está un estante como para poner la tele pero nosotros aquí pusimos un este una pequeña estufa está eléctrica para hacer café y así porque no se puede guisar de hecho el lugar está en construcción ahorita y este este apenas van a hacer la cocina comunitaria pues para todos los que rentan aquí y nos gustó porque es nuevo el lugar pues tiene buen aspecto buen olor está seguro aquí es un pequeño closet y medicina y todo eso tiene una más contamos con una cama matrimonial no está tan arreglada y unos buros y aquí hicimos unos pequeños tendederos para mis trapos los trapos los uso para mi mano porque le ponemos hielo y pues el piso así es aquí en esta puerta es el baño pero está mi mamá está ahí adentro está lavando porque está igual modo no sabemos dónde lavar y en la loseta eso me encantó la loseta del baño saluda está lavando el lavabo porque no sabemos dónde lavar les digo que apenas están instalando el lugar y está bonito ahorita les enseño allá afuera a ver si puedo salir ahorita 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 miren cómo es así es el patio les digo que está en construcción ahí van a hacer una este especie de fuente y todos los cuartos de arriba están en apenas en proceso están en proceso están hay trabajadores pero ahorita que no los veo así es el patio las escaleras también también hermosas y y estamos bien cerca del hospital miren sus plantitas ahí desayunamos con mi madre todos los días y pues está en proceso pero va a quedar muy chulo este lugar la verdad va a estar muy pero muy bien las escaleras están súper padre y estamos ahorita en el piso de abajo voy a cerrar la puerta si éste y está muy bien este lugar la verdad estamos a dos cuadras del este del hospital donde me están atendiendo donde me están dando la radioterapia y estamos estamos cerquita lo bueno y pues gracias a dios encontramos su lugar fuimos a varios buscamos y pues aquí estamos está bien cerquita del este el hospital donde me están atendiendo estamos a dos cuadras más o menos y pues ahí tiene todos los servicios en una está seguro la puerta de afuera está bien doble todos entran los que rentan porque hay varios rentando entran echan llave y vuelven a cerrar pues igual así que una parte está segura en la noche no se oye ni ruido de los carros allá afuera está muy bien estamos cerca del hospital hay varios puestos de comida y podemos comer en lo que hacen porque también aquí está en proceso una cocina para poder estar pero les digo pues va poco a poquito pues no va tan acelerado y pues éste estábamos pagando mucho mucho pasaje eran casi 240 diario de pasaje y pues al igual que venir estén que pagar mejor cercano y aparte era el ajetreo del taxi horrible el tráfico que se hace que entramos niños a la escuela peor de horrible así que éste fue algo muy este bueno no buena idea rentar cerca del hospital mejor y pues aquí seguimos ahorita hoy amanece con dolor pero éste hay más o menos va ahí va y pues ya me sacaron una placa ahí va el tratamiento hasta ahorita pues está funcionando pero pues éste va en valento esto es una recuperación muy lenta así que conveniente mejor venir a rentar y está padre el lugar está bueno nos agradó lo cuando lo vimos fue el último que vimos pues de aquí somos y aquí nos quedamos y pues seguimos en lo mismo ya es el lunes mañana tengo radioterapia el lunes y ahí les voy a presentar este camino al hospital todo es saber para que chequen estamos cerca del centro histórico lo que es el socal la catedral de pueblo está aquí cerca un mercado grande a cada dos casos está una lavandería o sea está mejor que donde estábamos donde estábamos pues vive gente y pues yo ya literalmente me había adueñado de la cama de la casa y pues no verdad hay que también vive gente intentando descansar así que nos venimos para acá y aquí estamos mucho mejor también se les olvidaba decirle que ya superamos los 100 somos 108 hasta el momento así que gracias gracias por suscribirse sabemos que nos vamos a apoyar mutuamente nos vamos a estar viendo los vídeos tanto yo veo vídeos de ustedes como ustedes los míos no tal vez no voy a subir muy mucho por lo mismo pues pero yo ahí voy a seguir apoyándolos aunque yo no suba este tal vez vídeo seguido pero voy a seguir apoyándoles y si ven comentarios que sigo viva así que muchas gracias ya somos más de 100 y nos vemos hasta la próxima hasta aquí dejamos el vídeo muchos saludos y bendiciones y adiós